Amorela, al camisera Osana, al camisera Ataqueza, atrapa y su ala Mejorete, que de viero No tracate, a la charla Me va a charar, no la amor Y de andada, no te crees Y de andada, no te crees La primera, arriba es La primera, arriba es No te crees Y de andada, no te crees La primera, arriba es La primera, arriba es La segunda, arriba es La primera, arriba es La segunda, arriba es